Hola, me presento, me llamo Martín García, me conocen en el mundo de las batallas y la música como acertijo. Soy Mateo, elicura, cervera, machuca, es que hay teorema. Hola, soy Atenea, DJ de hace varios años, rapera de toda la vida. Hola, soy Meta Lingüística, ese es mi es que hay, me llamo Diego Quiloderán. Hoy creo que siempre me ha costado responder esto. Bueno, soy un ser. Soy el blu juandino, hermano. Yo soy Elbarto, tengo 18 años. Lo único que te pido, amigo, es si puedes hablar un poquito fuerte, porque yo soy un poco sordo, ¿cachai? Soy en el rubro del freestyle conocido como Adeson. Me dicen Joker Lilicy y, nada, soy rapero de micro. Yo soy Álvaro Patrizio Hernández Monroy. Primera vez que digo mi nombre completo a las cámaras. A ver, pues si hay que saber, pues, bueno. Quiero darles la bienvenida a un nuevo torneo que se viene de la mano de Pepsi y los Reyes del Parque. Primero que todos, muchas gracias por ponernos aquí en sintonía. Les vamos a presentar a nuestro queridísimo jurado. Nos acompaña esta tarde, inefable Andrés Leiter y Basek en el jurado. También tras las tornas tenemos a DJ Atenea. Un aplauso para Atenea. Bueno, la música siempre me ha gustado mucho desde muy chica. Y empecé como a ir a fiestas y cosas así. Y veía a los DJs lo que hacían y decían, oh, ellos tienen el poder de escoger la música. Sin más preámbulo, quiero invitar a los participantes a que pasen a acompañarnos a esta jornada que se viene full espectacular. Pero no es el típico formato al que estamos acostumbrados. Las reglas el día de hoy van a cambiar. Se preguntarán, ¿por qué están aquí todos reunidos? Ah. Los vamos a separar en dos equipos de seis personas. ¿Cómo los vamos a dividir? Necesito que vengan, por favor, los dos freestylers más jóvenes del grupo, que en este caso serían Efraín y Bartito, por favor, al centro. Necesito que se echen Cachipún y el que gane el Cachipún va a empezar a escoger. Van a escoger uno y uno como en las pichangas antiguas cuando escogían compañeros. ¿Ok? Cachipún. 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 Tom Crowley pasa al equipo de El Menor. Elegí el equipo en cuanto a lo que a mí me parece que se arma un equipo completo igual. Bueno, todos los cabros tienen lo suyo y ojalá ganemos. Ahora, entre ustedes, sus equipos deben organizarse y escoger un estratega. ¿Qué es un estratega? Será como su director técnico, el encargado de tener la última palabra a la hora de escoger participantes. Escojanlo bien. Escojanlo bien. Escojanlo bien. Escojanlo bien. Hacer este mismo papel en God Level. Por favor. Corazón, hermano, yo creo. Corazón por principal. Por principal. Torema es el estratega. Felicitaciones, estratega. Eso yo creo que es lo que tiene que tener un líder, poder convocar a través de una emoción o de hacer que todo un grupo se reúna con una misma causa. Del equipo rojo, ¿quién va a ser el estratega? ¡Acertijo! ¡Ah, sí! Me gusta ese desafío. Estoy justamente buscando desafíos nuevos. Entonces, sentir la presión de liderar un equipo que se haya formado espontáneamente igual es bacán. En este momento vamos a empezar con los desafíos. Son 18 desafíos. Cortos. Solamente es una ronda y máximo es una réplica. La réplica siempre será 4x4, 120 segundos, para que lo tengan claro. Cada uno de estos desafíos irá dando puntos. Los primeros desafíos darán menos puntos que los finales. Son 18. O sea, tienen que saber escoger perfectamente a los freestylers de cada ronda porque cada uno de sus freestylers tiene tres vidas. Cada vida la perderán al momento que serán utilizadas. Si lo utilizan, por ejemplo, en el duelo número uno, pierde una vida joker. ¿Cachai? Y él tiene tres vidas a lo largo de los 18. Por ende, todos tienen que participar tres veces a lo largo del torneo. Más se va a basar en las decisiones que vamos tomando. Quién vaya contra quién, porque es estrategia. Todo está planteado así. Hay que saber qué pieza no es. Todos ahí somos piezas de un tablero. Quiero tener la charla con los muchachos para motivarlos, para que disfruten el momento, que lo den al máximo. Partimos con los primeros tres desafíos. Vale 10 puntos cada desafío. Y el primer desafío será doble tempo. Siento que el formato está como con mucho peso, pero peso, peso. Tenía el peso de tu team y son seis. Y vais saliendo de uno a defender tu team nomás. Entonces tenéis que tener claro que el formato es coloso. Pueden aguantar un peso mental de cargar con lo que a ti te gusta hacer, que tú querís ganar y que tenís que hacer ganar a tu team. Por el equipo azul, ¿quién va? Metalingüística. Metalingüística. Espero disfrutar, hermano, pasarlo bien. Creo que estoy en una etapa de mi vida donde admiro cada vez más esas experiencias que puedo tener como en el día a día. Creo que disfrutar, vivir mi momento y venir a pasarlo bien. Creo que eso es lo más importante. Ya, Atenea, suéltame esa pista. Tienes que aprender de algo, niño bonito. Que tu rap aun te suene exquisito. No, eso lo puedo dir ya porque ni siquiera sabes tú lo que significa ni lo que significo. ¿Te das cuenta de lo que yo te aplico? Este rap es para ti, para hacerte añico. Contigo, ni compito. No me gusta competir con cabros chicos. Decir algo, broda, por ahora. Yo sé que a ti se te queman la luna. Tú me puedes decirte. Tengo haciendo flow. Pero acá vas a venir. ¿Camos de rapear a mil kilómetros por hora? Yo sé que no, mi broda. Porque te esperto incensada ahora. Te pego cien mil como Baby Yoda. Y no tomo Pepsi, pero esa es mi cola. Oye, hermano, te la dejo claro. Le pego ahora porque el talento lo va a sacar. El meta puede pegar, pero no llega al nivel fenomenal. Yo sé que aquí no pueden apuntar. Te das cuenta, te la vengo a saltar. Ahora va a saltar algo fenomenal, fenomenal. Lo veis con cara de pensar. Mucho, mucho, mucho grita. Yo manejo la energía. Cuando tú tienes la tuya, yo dejo que huya si mato y repía. No tienes algarabía. No sabes lo que es el significado. Significa estar al lado. Soy el rap porque asemejo a la etimología. Por eso no tienes contenido. Piensa y te dejo todo jotao. Todo lo nequearon pero no cuentan. Porque solamente le dejo a todo loqueao. Tú como no ni paqueao. Yo como como metal y helao. Porque me dice que me deja hecho cola. Yo te dejo hecho polvo o como cola caao. No te dejo que solamente te salen muy gratis. Dime que este rapper yo negado con delivery como rapiati. No te ganan fácil. Nene la paliza te la doy muy gratis. El rapea pero a mil kilómetros por hora. Pero a mi no se demora porque soy un macerati. No soy un macerati. No soy un macerati. No sabes verdad pero ya que me trajiendo. Eres un macerati. Eso es cierto. Yo no soy Ferrari pero me llaman elzo. Soy el constructor. Oye esta verdad. Que sabes que era una porquería. Cuando tus amigos escuchan tu poesía. Están obligadas en el arte hasta cuando no querían. Oye merda. Yo voy a ganar. El meta me dice que acostumbro a gritar. Porque el rodamiento es letal. No se le acaba el ripio. Tiene de principio hasta final. Y tu eres un polvo de cola caao. Eso es verdad. Pero yo te convierto en polvo estelar. Porque yo soy un caos colateral. Oye. ¿Te gusta el rap? Siempre. Pues a mi. Que este rap es así. Porque metabo no aguanta y aquí. Y te das cuenta de lo que decís. Metabo mucho flow de ni. Pero date cuenta de las weas que transmitís. Y los amigos de tu grupo me están celebrando más a mí. Más la que no me gana aquí. Y a ti te vi. Pero al final te perdiste. Eres una perdiz. Te vuelves como una lombriz. Yo te ganaré a ti. Así de fácil te la vi. Dice que viene y detona cuando lo hace aquí. Pero no asombra. Solo lo asombra. Yo soy la bomba como el aquí. Puede tirar talento. Pero lento te vas. Porque tú aquí no podí. Mucho sigue. Tu terminación se aleja. Porque la deja y luego te vas así. Así de fácil. Yo a ti no te vi. Solamente la vida lo perdí. Dices que fresco. Dices que eso. Pero no como Francescoli. A ver si lo hace. Si tiene frase y me dice más fuera. Yo voy acelerando toda tu materia. Me dije que es como ripio. Y es como un ripio pero dejado. Porque en la comp te gano hoy día. Y te dejo rip y olvidado. Tiempo. 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 Juro por favor su deliberación a la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos réplica chicos. Yo creo que no hay nada como ese momento cuando estáis en medio de un círculo. Estáis rapeando y estáis sintiendo la conexión. Como que el hecho de expresar a través de las palabras lo veo súper importante. Creo que eso es un poco adictivo. Metalingüística Roda. A la cuarta de 3, 2, 1. No puedes intimidar. Sin mirar y sin dejar las metas. Este loco viene a criticar caletas. Si quieres tirar el flow no puedes imitar a lunetas. Veo réplicas y solo para tiritas paletas. No veo réplicas te veo replicar. Porque el meta parece que aquí no lo puedo aguantar. Me saco una réplica pero una no va. Aprovechen equipo que es la primera y última oportunidad. La primera y última oportunidad si la quieres jugar. Entonces ve el punto aunque no lo cuenta. La última oportunidad en 50 y 50. Quiero aguantar y solo juega el aguatero por izquierda. El aguatero por izquierda. Porque si hay que ser bono hasta reserva. Los amigos más secos que la mierda. Eso en verdad me dan así responder. Hasta para ser aguatero hay que saber jugar bien. ¿Cómo es que no tengo respuesta? Si dentro de esta parrilla brilla porque tengo la respuesta. Obviamente que este es un vino de reserva porque vino de reserva. Porque vino de reserva. Yo creo que el meta no concuerda. Habla que tiene la respuesta pero no es en vaca. Y yo en vaca tengo cuesta en la red para matar a las ratas. Tira en vaca y son bacanes tus acciones. Tira en vaca el poco saca te mando de vacaciones. A ver si puedes generar millones. Yo estoy sentado en mi piscina fumando los clones. Fumando los clones pero el blon no te ha pegado. De hecho meta yo se que en pálida tu día te has callado. Te has quedado tarado tu grupo te ha celebrado. La que estira babas secantes de que fuera jurado. ¿De jurado de cuándo? Estás tramado hace tanto. Solo te veo llorando. No disparas al arco. Me habla de la pálida porque no estás jugando. Pálida cual Gasparín pero bañado en talco. Bañado en talco. Otra repetida por favor. Meta no te avergüenza. Quedar de perdedor. Obvio que no juego. Juego en equipo. Se pega control. No disparo al arco porque el pase es más importante que el gol. ¿Por qué te dice el equipo si no sabís golear? Dale celebra acá y dile también a los demás. Él habla por equipo y no puede defender a los demás. Dile al acertijo si queríais ser capitán. ¿Por qué? Si queríais ser capitán. Eso es mentira acá. Yo también elegí al acertijo. Y eso es verdad. Tu equipo contigo obviamente que se lleva mal. Por aquí somos máster cómica. Ya son suicida squad. ¡Tiempo! 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 La derogación a la cuenta de 3, 2, 1. Gana el equipo azul los primeros. ¡Tiempo! ¡Tiempo! De paro, hermano. Me gustó caleta la batalla. Sentí que la disfruté mucho. En el primer round igual estuve, tío. Pero en el segundo el boom va abriendo y fuerte. Entonces, no haber encajado dos barras, mal. Pues cachai, sí. Mal, mal, mal. Creí que quizás la primera igual era para mi lado, pero me gustó eso que hubiese sido réplica para después sacar más del jugo todavía y llevarme los 10 puntos para mi equipo. Chicos, se viene el segundo desafío. Como estrategas deben escoger al próximo representante el desafío. Número dos es cuenta cuentos. Cada integrante tiene 60 segundos para contar rapeando un cuento infantil reconocido. Quien mejor cuente la historia base, gana. Jokers Ewan Penn. Empecé como hace 7 años. De hecho, yo las primeras veces que rapeé fue en una micro. J. Neo. Te podría decir que me gusta más improvisar que hablar. Con eso te digo todo. Podría estar todo el día improvisando. Y me llama mucho la atención de que te comuniquís con Rima. J. Neo está rapeando todo el día también. También es de los que yo pienso. Está rapeando ahora, así que tengo que rapear. ¿Qué espero para hoy? Mmm, no sé, tengo harta motivación. ¿Qué espero? Obvio, mi pana, salir campeón. Para que te des cuentas, hermano. No soy imbécil. Quiero salir campeón y celebrar tomando Pepsi. Y se lo damos en 3, 2, 1. Estoy junto con mi abuelita. ¿Qué le pasa, Capelicita? Debo llevar cosas a la casita. Llevo bebida y llevo un panpita. Somos felices, nos vamos por el bosque. Aquí hay miedo, yo no miro la donde. Pasé por Santiago y pasé por Ponce. Estoy muy feliz porque voy a entregar la once. Y mi abuelita se va a quedar muy bien. Estoy cansada, he llegado recién. ¿Qué pasó? ¿Te cambió la voz? ¿Acaso mi abuelita eres un lobo feroz? ¿Por qué no escuchas mi voz de corazón? Es para escucharte mejor. ¿Por qué no me quieres hacer, cabrón? ¿Por qué estás hablando así? Es por mejor gozarrón. Y de repente vi que era mi doctor. Y entró alguien por la habitación. Era un leñador. Pero no me saltó. Me cortó la pata. Y eso fue lo peor. ¿Saben por qué? Es que se enoja. Porque hace tantas cosas y la morga. Por eso soy la Caperucita Roja. Pero en el vuelo es el suceso. La Caperucita Coja. Última. Eso es lo que pasó. Que ahí el cuento se terminó. El equipo rojo tuvo día 15. Y en el equipo vivimos todos felices. Tiempo, 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 tiempo. Bien, bien. Ese fue el cuento del equipo azul. Ahora viene el equipo rojo. Veamos qué puede hacer JNO esta tarde. ¡Bravo! ¡Ey! ¡Cosa el ánimo del equipo rojo! ¡Adi! ¡Todos juntos! ¡En 3, 2, 1! Yo me acuerdo que había vacilado una noche entera en una discoteca la cual tú quisieras. Ese día estaba relajado tomando mechela hasta que se me ocurrió crear mi niño de madera. Y yo dije, wow, me quedó espectacular. Me quedó perfecto. Me quedó genial. Pedidas perfectas fuera de lo normal. Pero adivina, el niñeco se me puso a hablar. Y me dijo, hola vos papá. Y yo, no sabía, estaba todo pa' la canada. Fue un acontecimiento que me pasó en 98. ¿Cómo cambió un hombre? Y se llamó Pinocho. Tú salió rapeando esas cosas que sucedieron y de repente tuve que enseñarle porque soy consejero. Porque tú sabes que los niños las cosas no se le aproximan. Y Pinocho quería tirarse a la piscina. Y yo le dije, ¿dónde la viste? Y vos sos de madera. Y yo te vio que una madera en la piscina era. Esa cosa demasiado bonita. Y esto con capirucita paqueándolo la abuelita. Y de repente, claro que rimamos. Yo a ese muñeco lo amo. Pero de repente ese muñeco se metió en la olada. No me dejaba dormir diciendo, quiero ser un niño de verdón. Última. Y yo le decía, porfa, déjame tranquilo. Porfa, tú no eres mi hijo. Tú eres mi pupilo. Pinocho, te recomiendo que me dejes tranquilo. Aparte, mira, está vestido de sisi. Te tengo con estilo. ¡Tiempo! 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 ¡Bien, chicos! Vamos a pasar a la deliberación de nuestro queridísimo jurado de esta tarde. Chicos, a la cuenta de 3, 2, 1. El equipo azul se vuelve a llevar los puntos. Estuvo bueno. Yo creo que me tocó el rap más random de todo. Encuentro que estuvo bueno, hermano. Es una cosa que me acomoda harto, eso de contar historia. Traté de meter un solo punchline, pero llevar la batalla y cerrarlo con ese. Y siento que lo hice bien, pero podía haberlo hecho un poquito mejor, hermano. Pero me gustó harto. Bueno, bueno, bueno. Me gustó contar un cuento en un minuto. Vamos a pasar al desafío número 3. Chicos, el desafío número 3 es un 2 vs 2 con relevo. Bien, bien, súper entretenido de ver a mis colegas. El choque de estilo que yo creo que se da del freestyle chileno es muy particular porque cada uno tiene su concepto, su propuesta y ver cómo se cruzan, cómo se pueden ir intercambiando, anulando unas a otras, es bacán. Buena volada así todo el rato, todo el rato, todo el rato así. Enfocado en una cosa nueva. En jugar bien el juego que se nos planteó. Deben escoger a dos de los participantes que tienen acá en este momento en su equipo y deben quemar la vida de uno solo de ellos. Para hoy quiero, al menos para mí, probar cosas nuevas y... Pasarla bien, ganar. Va Teorema con el menor vs. acertijo y el barto. Espero ponerlo bueno, disfrutar la batalla y... Demostrar que yo soy el barto que toda la gente conoce del 2019 y aquí estoy. Vamos, vamos, chicos. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¿Qué pasa con los dos? Parece que no son compañeros Entre el Conce, el de Pato, ahora el consejero Estamos batallando aquí con relevo Y a este bar me burrevo, ya le burrevo Yo, yo soy de Conce, pero soy el que más rema Mira mal esquema, el menor con teorema Los dos que abandonaron la escena chilena Dejaron carne de león a cargo de las hienas Ayer hemos abandonado, tú estás para los mandados Es que mujeres han demandado, tú no tienes nada claro Son los dos muy malos los que están pagados Los dos consolidados y los dos eternos frustrados Ya ha pasado el tiempo y ya se quedaron acá Ha pasado el tiempo y cada vez los dos surgimos más Ahora, ustedes son los hijos, nosotros los papás Y no digáis que no se están curados, saben que es verdad No digáis que sí, papá, porque me felicitaste pa' ya del padre Y no me siento culpable Yo soy un Jedi en freestyle implacable Nos dicen los Jedi, los huellas imborrables Los huellas, pero ahora te voy a borrar Él hace dos años en la FMS te hizo ganar Lamentablemente el tiempo pasó y ya fueron Estacados en su lugar y los dos descendieron Me pasó, te trabaste, no puedes ganarme ¿Qué quieres? ¿Pirarme? ¿De qué eres mi padre? Y cuando te equivocaste tuve que enseñarte Porque para eso yo tengo que hacerme responsable ¿Por qué te hiciste responsable con cabrón? Si ni siquiera eres capaz de ordenar esta habitación Yo te acuerdo que te recuerdo hacer una canción Pero todos saben que eres la sirvienta de esta mansión ¿Qué? Si te hiciste sin compro, no sé si teniste en puerta ¡No! Yo te trajo la respuesta Dejo de control el lola y saco la cresta Ahora con los dos huevones yo no voy a ser amable Te juro que eso final va a ser muy lamentable O decir que eres mi padre y que estás irresponsable Si no te crié o soy de a matarte Mi placer culpable Mi placer culpable, pero como que te cagaste Al final se te acabó el amor, el corazón o el aire O quizás en la mente no encontraste aún contraste Siempre te trabaste, nunca llegaste a ser grande Yo soy el grande Y tú un gran decepción de los hispanos Porque te volviste un mal enano No critiques a alguien que es tu hermano Que recuerda que antes de decir gigante Te llevaba de la mano Dices que no llevaba de la mano Más que crew, vos teniste ser hermano En vez de a los hermanos sí se respetan de ley Pero ni un pirata, no digo lo mismo de parley No decir lo mismo que parley Vos casi un trece grupo, ganaste la competición No venciste al rey Te creí hoy el rey del imperio Pero desde que ganaste te olvidaste de lo tuyo Y nadie te tomó en serio Este vos cuando me llevó de la mano Solo me llevó a su equipo Porque sabe que si me tiene en contra le gano Y él también es mi hermano Pero lo mato ya por el trono Esa es la niña en el imperio otomano En el imperio otomano Córtate el arrimo Soy el que me aporta Y la horta cortó el intestino Estás al puerto de meterte en un poder divino Porque esta es la justicia divina de Constantino Tiempo, 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 tiempo Puta, me quedé sin aire en una Me quedé sin aire Quise ir con mucha energía y me quedé sin aire Pero vamos Que Barto ahí de repente se está desconcentrando Y yo así Ya Entonces si es necesario saco la réplica A puro golpe Y contra el menor y Teorema Que son dos rivales Que han sabido ganarme en su momento Vamos a pasar rápidamente a la violación del jurado Porque tenemos mucho torneo por delante Así que Tres, dos, uno Réplica Tenemos una réplica Bien, bien, bien Excelente hermano Excelente, excelente Brígido, efervescente Y está rebueno, está buena la energía de la competencia Está bacán Vamos, vamos Réplica de estrategas Se lo damos en Tres, dos, uno Cuando toca yo vengo a representar De San Pedro, vivo al Ben Delota, Concepción y también del Coronel Vida, esto no es la Red Bull ni la Dem Ni tampoco trilogía Este equipo no anda bien No porque este equipo no anda bien Si ya venimos como tren Ganamos dos batallas Y ahora vamos a haber ganado Tren No, hermanito, de verdad Menuda pojesía Dos y tres Menuda trilogía Están celebrando todo en este día Esto parece una corrida de toro Y yo estoy rojo hoy en día Yo tengo mucha simpleza Y no creo que te pese Pues lo simple es mucho más difícil De lo que parece El Teo crece En medio de los meses Yo soy como el sol Pues salgo cuando amanece Por eso descendiste Por eso defraudaste Te fuiste por lo simple Y nunca quisiste desafiarte Ese es el chiste De hacer el arte Vivirlo deportivamente Es un enfrentamiento constante Pero no sé si te diste cuenta De que sirve de buscarte Si no buscas lo que encuentras Yo te escupo con mi habilidad Antes que buscar Sí, prefiero mi identidad Es que el mundo Raramente lo miré Porque finalmente era la búsqueda Lo que encontré Eso es verdadero explorador Lo sé Porque cuando no hay viajero Yo seguí en pie No hay viajero Yo también sigo en pie Creíste que me caí Me paré, caminé Me levanté Ya llegué Te pegué, despegué Te pegué un triple do Y ahora voy a clavar tres Sí Caminaste, viajaste Ese fue tu trabajo Fuiste campeón Y ascendiste para abajo ¿Qué ha pasado con el cañetino? Ahora me ha luchado Está desaparecido Yo nunca estoy desaparecido ¿Dónde está el hip hop? Teorema sigue vivo Porque sé Que el rap está conmigo Y porque sé Que el rap no está contigo Sí, el rap está conmigo Típico hip hopero Que cree que hip hop es Mira hasta el ombligo Tú eres hip hopero Y tienes mucho estilo Pero eso no habla bien de ti Habla más de tu pupilo Habla más de mi papito Pero no soy un cupido Es que es como un guaso Diciendo uy, uy, uy Le pego una ira Y hace pico Dice uy Soy el ombligo del mundo Me siento la manuí Sí, entonces No te mojai Porque así no te pegas Esta katana samurai Yo soy el guaso del torneo Pero un guaso De 2021 Porque ando sin rodeo Último Espérate el siguiente Si yo rapeo Rapeo con la frente Te miro de frente No te veo oponerte Yo soy un pescuente Muevo piedras con la mente Tiempo 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 Inmediatamente La decisión del jurado Porque esto debe seguir A la cuenta de Tres Dos Uno El equipo rojo Se lleva los primeros puntos Dura Intensa Yo creo que son dos Escuelas que se potencian Sin duda Sin duda Seguimos luchando Ganó nuestro equipo En esa ronda Así que Vamos a ir perdiendo Por un punto no más Así que Vamos nomás Igual que Con ganas de rapear Más chill Donde la réplica Después fue el teorema Más me hubiera gustado Ir contra el Barto Y además que más adelante Igual nos toca Pero estuvo bueno Los dubles Le pusimos todo Ya chicos Acaba de terminar La batalla de réplica Entre estrategas Les quiero comentar También Que los puntajes Hasta el momento Son Veinte puntos Para el equipo azul Y diez puntos Para el equipo rojo Seguimos Seguimos Tengo el ego competitivo Y no siempre tiene que ser Todo como light Sino que hay que apuntar Ir al hueso ¿Considera un buen día ¿Telema? Sí Porque tengo la iniciativa De hacer las cosas Y de que salgan bien Y eso Creo que impulsa a la gente A hacer las cosas bien también Y nada Va a agradecer La confianza igual También de confiar en mí Como un posible capitán Del freestyle chileno Por decirlo así Así que ahí estamos Disputando